Muchísimas gracias Simplemente estamos recordando canciones A ver cualquiera le daría mejor Una de las canciones que me habían pedido Hubo al menos un pedacito para que me la se les he pedido El sol sobre mi calma hoy me vuelve a despertar Yo quiero dormir, dormir para olvidar Hoy en un desierto de sedente y soledad Y advertir en mi noche mi amantes Y me siento loco, y vale No pasaba por él, y yo sufrí de resignar, que no me rompí. Ahora, de un pueblo tonto que siempre amó, Manuel, y yo su banda nunca más cerró, con la esperanza de volvente a ver. Vamos a volar, de una muchacha que siempre empezó, Manuel, me encuentro enfiadas y de todo mundo, las madrugadas y un amanecer. Ahora, de un pueblo tonto que siempre amó, Manuel, y yo su banda nunca más cerró, con la esperanza de volvente a ver. Vamos a volar, de una muchacha que siempre empezó, Manuel.